Y hoy me levanté recordándote Aquellos besos que nos dábamos escondidas Hoy me levanté extrañándote Amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Y tú una mujer Que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intentes No te puedo olvidar aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intentes ¡Levántame para el juguete! Si no vuelve Se me va la vida si no vuelve Se me va la vida si no vuelve Se me va la noche si no vuelve Si tú no vuelves Si no vuelves Se me va la vida si no vuelve Se me va la vida si no vuelve Se me va la noche si no vuelve Si tú no vuelve Pa' mirarte mami tienes que matarme Pa' arrancarte de mí tienes que matarme Pa' arrancarte de mí tienes que matarme Porque tú me diste lo que me faltaba Esos besos ricos que nadie me va Pa' arrancarte de mí tienes que matarme Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo sigue aquí en mi cama No hay un intento de mí No hay un intento que no piense en ti Amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Y tú la mujer Y me robó el corazón Hace mucho tiempo que no tengo deseo que me llamo Aunque tú no estás Ay yo te sigo pensando Ay yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay yo te sigo pensando Ay yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelve, se me va la vida si no vuelve Se me va la noche si no vuelve Si tú no vuelves, si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me va la noche si no vuelves Si tú no vuelves Pa' olvidarte mami tienes que matarme Pa' rascarte de mí tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Pa' olvidarte mami tienes que matarme Pa' rascarte de mí tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Oh 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 Se me van de noche si no vuelves, si tú no vuelves, si no vuelves Se me van los días si no vuelves Aplausos a todos ¿Qué pasa cuando si no vuelves? ¿Qué hace? Cantamos con ese sí Gente de zona, Chino Miranda, venga Cantamos con ese sí Puedo perderlo todo y que me falle el corazón Pero que nunca falte tu cariño Contigo todo es bueno, que el momento es cierto Baby, que nunca falte tu cariño Baby, dame un poco de tus dulces labios Que el tiempo se hace corto Dámelo por favor Vamos a escaparnos Con este amor de locos Que tengamos el tiempo Cantamos Amor no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Amor no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Chino Tienes lo que a mí me hace feliz Tienes lo que me enamora Eres perfecta para mí Se puso a todas horas Y a cada segundo yo le digo Y a cada segundo yo le digo a usted Si me toma de la mano me quita el estrés Pero en la cámara la que me quita el estrés Si te fuimos de estar al revés Amor no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Amor no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño W Por ahí viene Déjala que nadie la frene Cuando bella me rozaba El tiempo se detiene El cuerpo solo tiene Ya la vida la tiene No sale del gimnasio Bella sola se mantiene Me enloquece Ese perfume te favorece Cuando me besa me fortalece Me mira porque no empiece Parece que esta pasión crece Todo mi respeto Usted se lo merece Baby, dame un poco De tus dulces labios Que el tiempo se hace corto Dámelo por favor Veremos escaparnos Con este amor de locos Detengamos el tiempo Amor no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Amor no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Amor no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Amor no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Amor no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño ¡Venga! ¡Venga! Si te gusta esta canción con las manos arriba, uno, dos, tres, manos arriba Cuba, lo hacemos, las manos arriba, lo hacemos, las manos arriba, lo hacemos, las manos arriba, lo hacemos. Las hacemos, las manos arriba, levanten las manos, Cuba, uno, y en Panagüeta, interesadores. Aplausos, caballos. Somos tú y yo, en un ropa del otro, tú con tu locura, y yo quedé a tu loco. Somos tú y yo, en un ropa del otro, tú con tu locura, y yo quedé a tu loco. Una me hizo trampa, la otra me dejó, y yo quedé a tu loco. Que se sienta en ese colegio, venga, una me hizo trampa, la otra me dejó. Ahora, si te sienta en ese colegio, eso es cubano, con la mano pa' arriba, ahora. Con la mano pa' arriba, Cuba. Ahí te da el sol. Tengo que ser ahora. Que cosa. Oye, que cosa. Que cosa. Revíbelo. Aplausos que vale, mi gente. Señoras y señores. Señoras y señores. ¡Vamos! ¡Vamos! La luna pasaba cerquita del mar, la arena plateada cubierta de sal, sentada en la orilla mojando a mis pies, pensando en tu boca, pensando en tu piel. ¡Muere! Estás en mi mente. Quiero tenerte. No puedo aguantar una noche más sin verte. ¡Vive! ¿Qué problema nos vestimos? Cuando tú y yo nos conocimos. A mí la vida me cambió. No sé cómo fue, ni cómo sucedió. No soy la cosa del destino. El que te apusta en mi camino. A mí la vida me cambió. No sé cómo fue, ni cómo sucedió. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!